Lo voy a hacer en directo ¿Sabes? O sea, no te preocupes Lo voy a hacer en directo ¿Qué haces lechuga? Estoy haciendo la granja de aldeanos Que a priori ya funciona Necesitamos 5 aldeanos Para hacer la granja de hierro Hacemos esto, hacemos esto Esto todavía no está, no creo que no Ya están, no creo que todavía no están No, no están Terminamos de poner esto Y vamos a hacer más de estas cosas Lo que ocupamos ahorita Lo que estamos haciendo ahorita Es ocuparnos en hacer muchos lugares Donde podamos obtener esmeraldas en un futuro ¿Por qué? Porque al momento de comerciar Va a ser muy importante Lugares donde podamos obtener esmeraldas Todas las del mundo Eso, eso, eso Bueno Más espacio para Poder poner más Más de estas cosas ¿Cómo se llaman? Cañas de azúcar Más espacio para poner más cañas de azúcar Desde aquí, desde acá Y hasta acá Ok, luego ocupamos esa madera de ahí arriba Para ir moviendo la granja de aldeanos Y que ya se vea mejor Un poquito mejor Igual voy a ocupar carbón Ahorita que estoy viendo esto Ahorita que estoy analizando la situación Voy a ocupar carbón Nos llevamos esto Nos llevamos esto Buena Listo, 48 Lo que vamos a hacer es poner la granja de aldeanos La parte de abajo la vamos a quitar Y la vamos a llenar de Oye, ahorita regresamos Vamos a quitar la parte de abajo de tierra Y la vamos a poner de madera Toda esta parte de abajo la vamos a quitar Y la vamos a rellenar de madera Este, oye ¿Algún mod que me recomiendas? No, ciertamente yo no juego con mods O sea, no te podría recomendar ninguno Porque yo no sé de eso Yo juego más normalito Con el Minecraft de siempre Pero un mod Este Que podría funcionar Y que la verdad está muy chido Ese es de talar árboles Nada más quitando Una parte del árbol Ese supongo que Te ha de ayudar mucho Si quieres mods Este El de talar todo el árbol Solo quitando una parte He de pensar Que es de ayuda Y de hecho no es esto No, no es esto Esto lo quitamos tal cual Se cancela Esto solo se quita Esto simplemente se quita Todo esto Lo vamos a reemplazar con madera Y luego Vamos a usarlo con Bueno, no usarlo Sino a cambiarlo por arena Bueno, no cambiarlo Sino poner cristalito Vamos a tapar esto aquí Tapamos esto aquí Nada más es para que dejen de aparecer Golems Este Feos Necesitamos mínimo 15 de 15 de hierro Si no me equivoco Es el mínimo para obtener Una granja de hierro Así que con 15 de hierro Estaríamos más que servidos Ojo a lo que te digo Ojo a lo que te digo Mínimo 15 de hierro Para una granja de hierro Terminamos de poner Estos dos ¿Ya terminaste tu jugo de mesa? No, no lo he hecho Tal cual Este No he empezado ni a hacerlo Y probablemente Puede que no lo empieces a hacer En mucho tiempo Así que eso es otro tema Para otro Otro tema Para otra Para otros días Ni para hoy Ni para mañana Ni para pasar Nos vamos para acá Y Agarramos todos los brotes Que podamos Para replantarlos Todo lo que podamos Replantar Se replanta Listo Solo eso Ok Aquí queda otro más Excelente Se replanta Aquí Ok No tenemos más madera De abedul No Vamos a ir obteniendo Un poquito de De arena Vamos por arena Y si se puede Cobre Bueno no cobre Este Y si se puede Eh ¿Cómo se llama esto? Y si se puede ¿Qué versión juegas? La 1.19 Mis timismos Seferindo Ya voy Ya voy A descargar La 1.20 Ya voy Ya voy Estoy jugando La 1.19 Pero si Quiero descargar Ya la 1.20 Buena Vamos a obtener Arena Arena nada más Para los cristales Pero vamos a necesitar Mucho cristal Por lo tanto Vamos a ocupar Mucha arena Y de hecho Lo vamos a agarrar De la parte más arriba Para que cada vez Sea más plano esto Si cada vez Es más plano Es mejor Porque así Puedo hacer más cosas Siempre agarrar De la parte De más arriba Hasta que se nos Acabe nuestra Pala Y yo digo Con 3 stacks 4 stacks 4 stacks De arena Ya quedamos Suficientes Para Hacer la Granjita de Aldeanos Pero bien Bien bonita Y completa Bueno por ejemplo Ya creció Otro abedul Para terminar De ponerle La parte De abajo Eso es bueno Ya creció Otra abedul Para terminar De ponerle La parte De abajo Vamos a hacer Aquí Otra de estas Otra mesa De crafteo Para poder Seguir Este Quitando Estas cositas Para poder Seguir quitando Este Arena Sobrao ¿Cómo que sobrao? Define sobrao Con 4 stacks Queda Buenas tardes Joven ¿Cómo se encuentra usted? Espero que se encuentre bien Usted y sus llamas Espero que anden al 100 Espero que anden al 100 Al 200 Y tal vez al 300 Estoy Estoy Me duele tantito La espalda Un poquitín La espalda Me duele A ver ¿Cuánto tenemos? 3 Nos falta solo un stack E ir por carbón Un stack E ir por carbón George Floyd Gracias por darle like Directo Como te lo estás pasando Espero que te lo estés pasando Súper bien Súper cool Súper espectacular Mi hermano ¿Cómo andas? Ok 35 Lo bueno es que aquí Hay mucha arena Demasiada arena Esto nos va a servir mucho Demasiado Con baldes de lava Igual nos va a ayudar Nos va a ayudar Pero Ay ¿Sabes cuál va a ser el único problema de aquí? Es que no tenemos Seferino Seferino León Gracias por compartir Mis timismos Seferino Muchas gracias por andar Compartiendo el directillo Nos vamos para acá Empezamos para acá Hacemos esto de aquí Y ámonos Mi hermano Esto ya creció Ufas Esto tiene que ir creciendo De a poco No hay problema Que no sea mucho Pero pum Va creciendo de a poco Siguiente Vamos a talar Estos árboles de aquí Tenemos otro Sí, aquí está el hacha Los árboles que crecieron Vamos a talarlos Hay zombies cerca Lo que quiere Cerca Lo que quiere decir Que hay una mina Acá abajo Muy probablemente Hay una mina Lo vamos a ignorar Por el momento No nos interesa Una mina en estas Por ahora Por ahora No nos interesa Ninguna mina Lo que vamos a hacer Es esto Ajá Y toda la parte de abajo La vamos a terminar De poner Mi estimísimo Miguel Ángel Gracias por darle like Directo Mi buen Miguel Espero que te la estés pasando Súper bien No se salgan Gracias Súper bien Súper cool Súper espectacular Listo Terminamos de poner esto Por cierto Eso me recuerda Voy a necesitar Porque esto baja Y no hay todo Hola bro ¿Cómo estás Mi estimísimo Cristian? Voy a necesitar Dos carteles Vamos a ocupar Dos cartelitos ¿Cómo andas? Andamos bien Mi estimísimo Cristian ¿Tú cómo andas? Bueno De Abedul Sea de lo que sea Ocupamos Estos dos carteles Aquí Bajamos Pum Hecho Solo con uno Ok Solo con uno Excelente Con un cartel quedó Ponemos esto de este lado Salimos Vamos a agarrar Estas zanahorias Y replantamos Uno Dos Tres Cuatro Buena Ok ¿Qué procede? Vamos a darle cuasa A este golem Vamos a darle cuasa Cuasa al golem Cuasa al golem Cuasa al golem Ponemos esto acá arriba Cuasa al golem Ay me lleva Se borra el mundo No funciona Es porque Usaste un Es porque usaste una barra En vez de un ¿Cómo se llama? No manches Es porque usaste una barra En vez de un signo de admiración Si pierdo lloro Veintinueve Se va para siempre Nuevo mundo Treinta minutos Este nuevo mundo No puede ser posible Ay 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 Para que veas Que si es real Si pierdo Lloro Que si es real